bienvenidos a mi casa que como todos ustedes saben en su casa hoy les traigo una deliciosa receta que es el pipián rojo mi intención al mostrar este tipo de recetas es que quiero demostrar que la cocina mexicana no es solamente tacos sino que la comida es variada y también enseñarte lo rico de su gastronomía además que quiero mencionarte que que la comida mexicana hay más de 200 tipos de mole y ese es uno más que también es muy popular y esa receta esa petición de nancy hernández a la cual le mando un saludo gracias por comentar ella me pidió la receta del pipián rojo ya que ya había visto mi vídeo de cómo hacer el mole verde que trataré de colocar por acá arriba y ella me pidió esta receta entonces a petición de ella estoy tratando de complacerla y aquí te traigo esta receta espero que te guste y sin más nos vamos a ir a los ingredientes empezaré por lavar lo que son las piezas de pollo aquí tengo seis piernas de pollo a las cuales ya la ve limpia y les quite toda la piel porque eso contiene mucha grasa entonces ahora lo que le voy a agregar va a ser suficiente agua para que para llevarlas a la estufa y se puedan poner a cocer yo le voy a agregar lo que es un trozo de cebolla y cilantro y lo vamos a llevar a la estufa a que empiece a cocinarse por alrededor de media hora 45 minutos dependiendo de tu estufa cuando veamos que ya esté hirviendo lo que yo te recomiendo es quitar toda la grasa que queda en la superficie porque como ya te lo mencioné en otros vídeos esa grasa no es buena además de que le da un mal aroma a nuestra comida y no queremos eso entonces si es posible retirarse la retiran retírala completamente si vuelve a salir te recomiendo que lo vuelvas a quitar después que tengamos nuestro pollo bien cocido ahora sí te voy a presentar lo que son los ingredientes para hacer nuestro rico pipián también quiero comentarte que este caldo lo vamos a necesitar o lo vamos a utilizar para lo que son nuestros chiles y te recomiendo que si te sobran no lo tires guárdalo nos puede servir para cocinar al día siguiente una sopa o también lo puedes llevar a congelar ahora sí vamos para nuestros ingredientes para hacer nuestro pipián vamos a necesitar lo que son semillas de anjonjolí o semillas de sésamo estoy necesitando lo que son tres cucharadas una taza de cacahuate dos tazas de semillas de calabaza 2 jitomates que ya están asados mis especies son pimienta y clavo ajo cebolla por supuesto que no puede faltar en la comida mexicana voy para nuestro mole vamos a necesitar lo que es un chile ancho estoy utilizando también lo que son seis chiles guajillo y para darle un toque picocito a nuestro molesto y agregando cuatro chiles árbol seco empezaremos por asar lo que es nuestro anjonjolí sin nada de aceite solamente lo vamos a asar eso es cuestión de dos minutos para que no se nos vaya a quemar después agregaremos nuestra taza de cacahuate las haremos por cinco minutos sin que se llegue a quemar y haremos lo mismo con la calabaza igual cinco minutos hasta que esto empiece a cambiar un poquito de color con cuidado de que no se vaya a quemar y para nuestros chiles los vamos a pasar con un poquito de aceite los se van a freír como ya los chiles ya están limpios ya están desvenados los voy a freír por unos tres minutos a cuatro minutos acuérdense que se fríen súper rápido y no queremos que se lleguen a quemar para que no nos amarguen nuestro mole ahora lo que voy a hacer es también agregar o incluir lo que es la cebolla la cebolla te recomiendo que sea un trozo mediano y yo estoy agregando lo que son dos dientes de ajo aquí los vamos a freír cuidándolos de que no se nos lleguen a dorar de más que no se nos llegue a quemar y te recomiendo por favor que los estés vigilando constantemente ya que estos chiles cuando están y cuando están quemados suele amargar la comida y no queremos eso entonces ya que estén estén viendo lo que son los chiles ya después que haya pasado los cuatro minutos voy a agregar lo que son dos tazas de caldo de pollo con mucho cuidado de no quemarse acuérdense que se pasa al picar aceite por lo mismo que el aceite y el agua no se llevan verdad bueno entonces vamos a dejarlo aquí cocinarse por unos cinco minutos o hasta que nuestros chiles estén bien hidratados o bien cocidos llevaremos a la licuadora lo que son nuestras semillas de calabaza cacahuate y aljonjolí nos vamos a moler sin nada de agua va a quedar bien molido hasta que quede un polvo lo puedes pasar por un procesador o lo puedes hacer con un molcajete yo en mi caso lo hice con la licuadora y me quedó súper bien como tú puedes ver quedó hecho polvo entonces ahora sí vamos a llevar lo que está en la licuadora lo que son nuestros chiles con las especies vamos a agregar lo que son los dos jitomates y los vamos a llevar a moler hasta que eso quede como con una consistencia espesa miren esa es la consistencia que nos quedó como tú lo puedes ver es una consistencia espesa no es muy aguada entonces ahora sí nos vamos a nuestra cazuela tú lo puedes hacer con una olla voy a agregar lo que es un chorrito de aceite puedes utilizar manteca yo no soy fan de la manteca entonces estoy utilizando lo que es aceite vegetal y voy a agregar lo que es nuestros ingredientes secos lo que ya está molido lo que son las semillas de calabaza lo voy a agregar en a mi cazuela y voy a empezar a mover hasta que esto quede bien integrado va a agarrar una consistencia como una pasta tú te vas a dar cuenta cuando lo empieces a mover cuando se empiece a cocinar se va a quedar integrado se va a ir pegando poco a poco hasta que agarre esa consistencia como ya te lo mencioné de una pasta y aquí el secreto para un cualquier tipo de mole el secreto es el estar moviendo constantemente para que no se quede pegado o para que no se quede o para que no se queme como tú puedes ver aquí en el vídeo ya empezó a agarrar esa consistencia que te mencioné tipo pasta ya está pegando todo se está juntando entonces va a ser momento de que agreguemos lo que es nuestra mezcla de los chiles lo vamos a agregar y ahora sí se viene lo que es el trabajo del mole o de este pipián rojo que es empezar a mover constantemente o estar moviendo frecuentemente mover y mover y mover para que todos los ingredientes se queden bien integrados y ahora sí se viene el trabajo duro a mover y a mover y a mover hasta que todo quede bien integrado y también nosotros nos vamos a dar cuenta cuando empiece a cambiar de color la semilla de calabaza suele soltar lo que es una grasa pero acuérdense que es grasa buena para nuestro organismo y va a empezar a subir a la superficie cuando cuando esto empiece a hervir vamos a agregar lo que es una cucharada de sal o consomé de pollo yo voy a agregar lo que es el consomé de pollo pero esto es al gusto tú decides que es de cuánta cantidad agregar yo en mi caso una cucharada para mí es suficiente acuérdense que el consomé de pollo contiene sodio entonces para mí una cucharada es más que suficiente pero esto siempre es al gusto tú también puedes agregar sal en lugar del consomé eso es completamente opcional lo que tú decidas y como tú puedes ver ya empezó a subir lo que es la grasita de la calabaza entonces ahora sí voy a sazonar voy a sazonar y voy a mezclar nuevamente hasta que todo quede bien integrado y voy a dejar este reposar o voy a dejarlo que termine de cocerse por unos cinco minutos más y te voy a mostrar el cambio que va a dar lo que es este rico pipián rojo la tonalidad cambia completamente y también como te mencioné vamos a empezar a ver que sube la grasa de la calabaza y cuando tú veas eso entonces va a ser un momento de agregar nuestras piezas de pollo mira aquí ya empezó a hervir ya como te lo mencioné en otras ocasiones en varias ocasiones en este vídeo ya se ve la grasita de la calabaza subiendo entonces ahora sí es momento de que agreguemos nuestro pollo acuérdense que si tu mole está muy espeso yo te recomiendo que agregues lo que es un poco de caldo de pollo eso es también a tu gusto depende de qué tan espeso tú lo quieras acuérdense que un mole pues así debe de ser debe ser espeso no tiene que ser muy aguado y aquí miren ya agregué lo que es nuestro pollo entonces ahora sí rectificó de sal nuevamente y lo voy a dejar a hervir el pollo con el mole o el pipián rojo lo voy a dejar hervir por otros 5 a 7 minutos cuidándolo de que no se nos vaya a quemar y este es nuestro resultado final como te miren no sé si lleguen a apreciar en la parte de arriba todos esos puntitos rojos esa es la grasita que ya subió de la calabaza nuestro mole o nuestro pipián rojo ya está listo y vamos a servir yo lo voy a acompañar con una rica arroz blanca con vegetales y estoy adornando con un poco más de semillas de calabaza esta es una receta deliciosa no te vas a arrepentir de verdad yo te recomiendo que la hagas es facilísimo de hacer y esta es una receta que sabe mucho más rica cuando lo haces casera a que si compras el que ya viene en vasito y además de que no es difícil de hacer como tú lo vistes el proceso es simple es fácil de hacer y siempre lo casero es mucho mejor el pollo está súper cocido está bien está súper blandito el sabor a la calabaza es delicioso bueno yo que te puedo decir espero que de verdad te animes a preparar lo que es este rico pipián rojo espero que les haya gustado también quiero mencionarles que si te gustó este vídeo por favor regálame un like suscríbete si no lo has hecho te invito a que me sigas en mis redes sociales y siempre dejo los ingredientes en lo que es en la caja de descripción y nos vemos en el próximo vídeo